Luego de un mes de ardua competencia, finalmente tenemos a los dos equipos que lucharán por la gloria máxima. Señoras y señores, llegó el momento más esperado de las semifinales. Esto es el Heraldo. Las semifinales fueron realmente entretenidas. Si bien uno de los favoritos no tuvo problemas para conseguir el pase, en la otra serie, vaya que tuvimos una sorpresa. Arrancamos con una de las series más esperadas de la temporada. La escuadra de G2 buscaba seguir eliminando equipos coreanos después de vencer a Shang-Chi, pero ahora se enfrentaba a uno de los grandes favoritos, Dan Wong. En la primera partida, G2 intentó ganar el juego temprano con una composición agresiva. No obstante, fue Dan Wong quien protagonizó las mejores peleas y emboscadas de la mano de Canyon con su Hecarim. En el juego 2, el multicampeón de la LEC reaccionó y presentó un mejor juego temprano, castigando la selección de Fiora por parte de Nuguri, quien acabó 0-7. En el juego 3, ambos equipos estuvieron mucho más igualados en las peleas, pero no en los objetivos, donde nuevamente Dan Wong dominó de forma unánime. Nuguri, quien había quedado muy mal con su Fiora en la partida anterior, esta vez escogió Lulu, la cual sí tuvo una gran repercusión en las peleas prolongadas. Gracias a esto y al buen posicionamiento de Ghost y Showmaker, G2 no fue capaz de llevarse muchas más muertes, por lo que al final vieron impotentes la caída de su nexo. Finalmente, en el cuarto juego, el campeón de la LEC aplastó a G2 rompiendo el récord de la partida más rápida en la historia de Worlds en tan solo 19 minutos con un excelente juego de Beryl y de Nuguri. Con esta derrota y una serie donde Caps no logró tener el impacto esperado, G2 vuelve a despedirse como el último representante de Occidente, mientras que Dan Wong llega a la final, luego de que Corea estuviese dos años ausente de la misma. Pasamos ahora al duelo de equipos chinos donde Top buscaba ratificar su favoritismo luego de una difícil serie contra Fnatic. Sonic, por su parte, quería seguir dando sorpresas. En el juego 1, ambos conjuntos se mostraron muy agresivos, con emboscadas principalmente en los carriles exteriores. Top empezó mejor con los objetivos y varios asesinatos para Jackie Lov. No obstante, Sonic aguantó y esperó al juego medio, donde Bean se lució con su Wukong y fue el constante iniciador sobre los acarredores de Top, debilitando su capacidad de desgaste. En el juego 2, las cosas dieron un giro de 180 grados, pues esta vez fue Sonic quien dominó los objetivos en el juego temprano, aunque poco a poco Top se recuperó gracias a su capacidad de daño en área y a las buenas entradas de Kai'Sa con su Lee Sin, con lo que empataron la serie. Ya en el juego 3, Sonic sorprendeó a todos con la selección de Chen en la jungla, algo con lo que tomaron la iniciativa de los objetivos sin las emboscadas. Aún así, Top resistió principalmente con las iniciaciones de Karsa y el daño de Night. Por desgracia, el campeón de la LPL no esperaba que el Jack de Bean se volviera prácticamente inmortal en las peleas, lo que fue suficiente para que Sonic tomara nuevamente la ventaja en la serie. Finalmente, en el cuarto juego las cosas no fueron diferentes. Sonic volvería a dominar y Top resistiría hasta donde su composición se lo permitiera, pero al final no solo tuvieron que lidiar con otro Jack, sino también con un excelente juego de Angel con Akali y Wang Feng con el Real. En resumen, Top no pudo resistir la ofensiva de su rival, quien siendo el tercer clasificado de China, se llevó la victoria, la serie y el pase a la gran final. Con estos resultados, Corea y China se vuelven a encontrar en una final mundial, algo que no sucedía desde la cuarta temporada cuando Samsung Galaxy White enfrentó a Star Horn Royal Club. ¿Dang Bond le regresará la gloria perdida a Corea? ¿O Sanning continuará con la dinastía china de los últimos años? Esto lo sabremos la próxima gran final, el sábado 31 de octubre. Eso fue todo por este episodio, yo soy Suki, JJX, hasta la próxima.